¿Listo? Estamos con Agustín Gallo, la gran figura del partido hoy entre All Boys 1 y Alvarado Cedo. Bueno, Agustín, ¿qué manera de pegar al arco? En el momento justo porque cuando las papas quemaban apareciste vos. Bueno, no, sí, es que porque las papas quemen uno ahí. A ti quedó la pelota, gracias a Dios, una situación y bueno, así como podría haber quedado afuera, estaba en el palo y entró, así que muy contento de poder haber ayudado a la liga. Un gran desgaste hiciste en lo personal, te veíamos siempre pivoteando, luchando con los defensores. ¿Cómo te sentís en estos momentos? No, bien, me siento bien. Obviamente, lógicamente, con un cansancio normal por el desgaste del partido, pero nada, termina bien. ¿Qué sentiste en el momento que la gente empezó a corear tu apellido? ¿Cómo fue esa sensación en la cancha? Bueno, la verdad que muy lindo, así que agradecerle a Lucha y a ese cariño. Y bueno, trataremos de, como equipo, de volvérselo con buenos resultados. La última. ¿Para qué está Stolvois? Porque con esta victoria, con esta gran victoria, se mete en zona de reducido. ¿Están para pelear a los equipos de arriba? Sí, nosotros sabemos que nos da. Y bueno, la cuota pendiente es un poco de visitante, así que trataremos de hacer hincapié, de sumar puntos importantes de visitante, porque acá sabemos que somos buenos. Bueno, August, te quería hacer una consulta también. Estamos para Ascenso 24-7. También, al finalizar el partido, te abrazaron todos tus compañeros. ¿Ese apoyo lo sentís constantemente? Porque la verdad que también fue de mérito para tu gol. Sí, por supuesto que siempre agradecido con mis compañeros, que apoyan, que te hablen, que están siempre para uno. Y bueno, la verdad que hay muy buena gente dentro de este pastel. Y bueno, creo que queda demostrado en un momento así que cuando uno logra lograr un resultado que está buscando, vienen a apoyarte y vienen a expresarte su cariño. Creo que queda demostrado que se alegran genuinamente por uno y ahí queda demostrado la calidad de gente que hay en el grupo. Totalmente. Y la última, te dejo que estás cansado. El arbitraje, ¿qué me podés decir? Pasa que no quiero hacer hincapié porque por suerte hicimos resultados y tampoco creo que... Son situaciones difíciles a veces para el árbitro, desentendible. Bueno, no quiero hacer hincapié en eso. ¿Te parece justo el ganado? Sí, la verdad que no creo que haya tenido grandes fallos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Y felicitaciones. Mirá que yo soy alto, pero te siento enorme. ¡Me siento enorme! Se queda debajo.